Comenzó su carrera en 1965, al integrar el grupo Big The Seasons, con Alejandro Medina en bajo. Luego Manal, grabando su primer disco para la grabadora Microphone, integró junto a un puñado de músicos, que se concentraron en Buenos Aires y dieron origen al rock en español. Ese grupo tuvo su epicentro en el triángulo formado por un precario local musical nocturno llamado La Cueva, el Instituto d'Italia, Florida 900, y Plaza Francia. Algunos de esos grupos y músicos pre-balsa fueron Los Gatos Salvajes, Lito Nevia, Ciro Follata, The Seasons, Carlos Mellino, Alejandro Medina, Los Bitniks, Javier Martínez, Pajarito Zaguri, Mauricio Viravent, Miguel Abuelo, Tanguito, Papo, Oscar Moro y los periodistas y poetas fundacionales del rock People Hernoud y Miguel Grimberg. Por las noches, cuando terminaban las funciones en La Cueva, los rockeros iban a amanecer a las plazas o a los bares que permanecían abiertos toda la noche. Cuando salíamos de La Cueva, si era verano nos íbamos a una plaza, y si era invierno nos íbamos a un bar, y nos quedábamos hasta las ocho de la mañana. En esas guitarreadas yo cantaba mis canciones y Maurice, Javier y Tango cantaban las suyas. Esa época fue bastante parecida a la del tango. ¡Gracias! ¡Gracias!